Este año 2020 ha sido un año muy complejo por la presencia de una pandemia como el COVID-19, pero sin embargo ha sido muy interesante para conocer mucho más la ciudad y para reflexionar respecto de los grandes problemas que tiene. Por eso es que en Polistik hemos decidido organizar una secuencia de eventos que empezaron con foros globales que tuvieron una asistencia impresionante de más de 40 mil personas. Estos foros se realizaron en los cinco continentes y llegamos a hacer tres. Luego pasamos a hacer debates, reflexiones, donde teníamos auditorios un poco más pequeños, pero con debates sobre temas puntuales. Finalmente llegamos a hacer seminarios sobre la base de conferencias y también sobre temas de ciudad. Este 2020 el Grupo Polistik hizo una alianza con FLAXO Ecuador, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Federal de Río de Janeiro y la UNAM de México para realizar el primer seminario Ciudades 2020, donde discutimos 15 ciudades con 29 expertos de hacia dónde ir. En cuanto a nuestro seminario temático hemos desarrollado tres. El primero sobre infraestructuras urbanas con temáticas como movilidad, plataformas virtuales y agua. El siguiente sobre producción social del hábitat con expertos como Enrique Ortiz. Y nuestro último seminario sobre mercado del suelo con tres grandes académicos, Samuel Jaramillo, Pedro Abramo y Pablo Tribeli. Este año también hemos realizado una serie de publicaciones e investigaciones y también nos hemos incorporado a redes académicas y creado otras. El año 2021 se nos presenta como un año bastante promisorio en términos de actividades académicas para reflexionar sobre los grandes problemas de la ciudad y también sobre sus soluciones. las invitamos en este próximo año a nuestros nuevos cursos de formación continua con varias temáticas sobre ciudades. Y también a nuestros seminarios de ciudades, temáticos y taller sobre constitucionalismo urbano. as Derecho a través de las técnicas aweg poblaciones de ciudades, pedestales afK Gracias.